Bueno, un saludo muy solidario y muy fraterno a todos ustedes, a los familiares. La verdad yo ni siquiera por cuestiones formales soy capaz de decir buenas tardes. Como dice el himno de mi país, para ustedes no ha cesado la horrible noche, que empezó ese 26 de septiembre del año 2014. Pues por supuesto que lo primero que debo hacer, como también uno de los comisionados relatores para esta investigación, es saludar especialmente a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, a quienes, o respecto de quienes resaltamos su fortaleza y persistencia en la búsqueda de sus seres queridos. Ese fenomenal ejemplo de resiliencia que le dan al mundo entero. Y yo sé que va a pasar a la historia esta gesta, esta lucha que ustedes permanentemente llevan. A ello les quiero decir, como acaban de escucharlo de mi compañera Emeralda, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el mecanismo de seguimiento, sigue muy comprometida con impulsar la búsqueda de los estudiantes y, fundamentalmente, que se conozca la verdad real de los hechos. Extiendo este saludo a los representantes de las familias que han apoyado este proceso y han volcado sus mayores esfuerzos a que las autoridades investiguen, pero de verdad, que investiguen con exhaustividad lo sucedido desde aquella haciaga noche del 26 de septiembre de 2014. Saludo también, como también ya lo hemos hecho, a mis compañeros de trabajo, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, por la presencia y acompañamiento del proceso y el acompañamiento que hacen a la entrega de este informe a las familias de los estudiantes, de los 43 estudiantes, que es lo que estamos haciendo a petición de ellos acá, en esta escuela. También extiendo este saludo a dos personas que son formidables en el trabajo que han realizado. El licenciado Mario Patrón y nuestra especialista Fiorera Menzi, de la Comisión Interamericana. Y por supuesto que también a Paula Obrado, que no pudo acompañarnos el día de hoy, secretario de la Comisión Interamericana, secretario ejecutivo, pero que está de corazón por todos ustedes. Finalmente, también agradezco a todos los presentes quienes estamos en este lugar por nuestro compromiso de hacer seguimiento a la investigación y búsqueda de los estudiantes y qué importante que los medios de comunicación nos sigan acompañando. Esa muestra de responsabilidad, de solidaridad, de acompañamiento y de respeto por el esclarecimiento de los hechos que han probado, que han demostrado, es muy importante para las familias. El informe que nosotros traemos, que presentamos hoy, que queremos entregarlo personalmente a cada uno de los padres, de las madres, de los 43 estudiantes, una de las cuales lamentablemente ya se nos fue. Voy a tratar de condensarlo solamente en tres puntos especiales. Yo quiero decirles a ustedes que lo que nosotros fundamentalmente instamos es a que el Estado se comprometa a investigar y a darnos respuesta a determinadas preguntas que surgen de ustedes. Ustedes, los padres de familia, alimentan muchísimo la investigación, pero es que la verdad yo no puedo creer que en ustedes quiera descansar nadie, y menos las autoridades de un Estado, que quiera descargar la responsabilidad de la investigación de los hechos. Ustedes no tienen por qué soportar esta carga. Ya bastante tribulación tienen con la tragedia que los ha venido acompañando desde hace casi cuatro años. Por esa circunstancia, nosotros la vez pasada habíamos formulado al ilustre Estado de México 112 preguntas. Tienen que darnos respuesta a cada una de ellas. Y acabamos de aprobar el día de ayer 35 más que vamos a entregarles para que nos den respuesta y que yo sé que son interrogantes que nacen también de esa portentosa inteligencia que tiene el campesino en cualquier lugar del mundo, como son ustedes. Lo digo con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Y a mí me duele mucho esta tragedia porque también soy hermano de maestras de escuela y de colegio, normalistas. Una de las cuales ya se fue, como dice la policía, para esos pagos de donde no se vuelve. Y que supongo estará engalarando el cielo, allá estará dictando sus clases que durante 44 años dictó aquí en la Tierra. Los tres aspectos sobre los cuales quiero resumir las inquietudes que nosotros todavía tenemos tienen que ver, uno, con la búsqueda, dos, con algunas partes de la investigación criminal que conduce el Estado mexicano y tres, con las investigaciones que conduce la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República. En relación con el primer tema, relativo a la búsqueda, pues ustedes conocen bien que este es el eje central de la medida cautelar cuyo desarrollo nosotros estamos ejecutando. Es deber del Estado intensificar la búsqueda de los desaparecidos utilizando al máximo sus recursos. El Estado ha realizado un importante esfuerzo para el seguimiento de la recomendación que dejó el GIA en el uso de la tecnología LIDAR. Esta tecnología permite detectar variaciones en la tierra y ello facilita la determinación de posibles puntos de búsqueda. Esta tecnología permite detectar algunos puntos centrales que nosotros queremos que se incrementen, se exacerben mucho más. El Estado mexicano invirtió grandes recursos materiales y de personal técnico para ampliar el radio de búsqueda a más de 60 kilómetros cuadrados en las inmediaciones de Iguala, Guerrero. Este trabajo se hizo de la mano con el equipo argentino de antropología forense, que ha realizado un extraordinario trabajo, y los representantes de las víctimas, perdón, los representantes de los familiares. Y por esa circunstancia, los resultados de esta búsqueda, pues tendríamos que decir lamentablemente hasta ahora han resultado negativos, pero el trabajo ha sido muy bueno, como ya lo dijo la compañera mía, la doctora Esmeralda, para incluso apartarnos de lo que hoy constituye esa presentación oficial que se ha venido haciendo del punto de vista que se tiene respecto de estos hechos. Las actividades de rastreo han presentado algunos desafíos, como por ejemplo, el hallazgo de cintas de equipos periciales de la Procuraduría General de la República en zonas que no se tenían registradas, lo que refleja la importancia de contar con una base de datos de fosas en el Estado de Guerrero que contengan los datos de los lugares, sus coordenadas, la descripción de lugares para evitar que se reabran fosas que ya han sido exploradas. El mecanismo reconoce los esfuerzos del Estado para construir una base de datos de fosas en Guerrero y continuará dando seguimiento a este punto. Es importante que el Estado planifique muchísimo más sus búsquedas, con toda la información que obra en el expediente de la investigación, junto con los testimonios de personas detenidas, autoridades, mapas, información telefónica e incluso en la información recibida a través de la asistencia jurídica internacional de los Estados Unidos. Esta es una obligación del Estado y, por tanto, la búsqueda tiene que ser proactiva. Desde ahora les comento que mañana vamos a tener reuniones de trabajo con los equipos de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Y tenemos mucha esperanza en que realmente vayamos a recibir un respaldo absoluto por parte del nuevo gobierno en el esclarecimiento de los hechos. En relación con el segundo punto, sobre algunas partes de la investigación criminal que conduce el Estado mexicano, en cuanto a diligencias pendientes relacionadas, aún no se cuenta con la investigación profunda de hornos crematorios en la región. Es importante que se profundice la investigación sobre estos. ¿Quién los ha usado? ¿En qué época los usaron? ¿Qué consumo de gas tuvieron en el tiempo de los hechos? Hecho con la finalidad de profundizar o de descartar esta línea de investigación. Asimismo, para estas actividades, la colaboración de las personas insulpadas es crucial. El mecanismo y los representantes no han tenido acceso previo a las acusaciones presentadas ni a los paquetes de beneficios de ley que el Estado indica haber ofrecido. Es importante que a través de la fuerza de la ley se rompa cualquier pacto de silencio e impunidad que gira alrededor de tan dolorosos hechos en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos. En materia de investigación criminal, el Estado debe tener plena certeza de la identidad de las personas que son identificadas con los eutónimos de patrón y caminante y quienes podrían haber tenido un rol relevante en la desaparición de los estudiantes. Si bien el Estado mexicano ha arribado a algunas conclusiones para el mecanismo al cual estamos haciendo seguimiento, estas deben corroborarse pero con mayores elementos de prueba. Ahora bien, acerca del posible involucramiento de la Policía Estatal de Guerrero es importante que se avance en dos cuestiones muy puntuales que yo sé que ustedes las tienen en mente. ¿Por qué hubo reuniones en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, es decir, del C4, en la tarde del 26 de septiembre? Es decir, poco antes de que ocurrieran todos esos hechos de violencia ciega que se desataron ese mismo día por la noche. Es que realmente funcionó allí un centro de coordinación que era lo que estaban planificando, que era lo que coordinaban desde el C4. Y el segundo, que también nos parece muy importante con relación a la versión oficial, ¿por qué la Policía Estatal cuidaba la entrada del basurero de Cocula desde el 5 de septiembre de 2014 si éste se descubrió a través de una llamada anónima el 26 de octubre de ese año? Es decir, 21 días antes del descubrimiento ya estaba la Policía cuidándolo. ¿Por qué? En materia de balística está pendiente profundizar sobre el destino de las armas utilizadas el día de la desaparición. Algunas de esas armas, conforme a la información que obra en el expediente, pudieron haber sido destruidas. Respecto a la investigación de tortura y malos tratos alegados por personas detenidas, el IEI documentó 17 casos y recientemente la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México se refirió a fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura en 34 de 51 casos que analizó. Situación que amerita un examen profundo, especialmente porque el Estado mexicano ha señalado que sólo hay dos casos en los cuales se confirma que hubo tortura. Esto es muy importante porque si se llega a determinar con la certeza que tienen estos organismos que hubo tortura, la investigación puede dar al traste. Hay una teoría muy conocida por los abogados que se llama la teoría de los frutos del árbol envenenado, el árbol ponzoñoso, y se refiere a la manera como se recaudan las pruebas que posteriormente van a ser analizadas por la justicia. Y si las pruebas conducen a que el árbol desde su nacimiento está envenenado, también sus frutos podrían serlo, y eso sería muy grave para la verdad que todos estamos procurando. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolver estas denuncias de tortura es crucial para la investigación. Los indicios de tortura debilitan cualquier sentido de avance en el esclarecimiento de las investigaciones mientras los casos se resuelven. También está pendiente la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este asunto. La Comisión Interamericana dará un salimiento muy puntual a esas recomendaciones que ha hecho la Comisión Nacional. Y como tercer punto, sobre las investigaciones que conduce la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, están pendientes las investigaciones de posibles obstrucciones a la investigación. El ocultamiento de la libreta de Sidronio, Casarrubias, como ya lo había dicho en Neralda, que contiene importantes contactos de autoridades estatales y federales, y la presunta infección del malware contra miembros del LIEI. Sobre las irregularidades cometidas en el río San Juan, también la retiró, está pendiente por resolver desde hace más de un año un recurso de amparo presentado por los familiares. En lo particular también me duele que la justicia tome una decisión en el Tribunal Colegiado de Tamaulipas y que haya la cantidad de apelaciones que se han presentado. Es decir, como si se quisiera también torpedear esta decisión de la justicia. Entonces, cuando se acerca un poco al extranjimiento de los hechos, entonces vienen más y más y más apelaciones, como si realmente lo que se quisiera es que no hubiera al final verdad sobre los hechos. Es muy grande. Para cerrar, expreso toda mi solidaridad y reconocimiento a las familias de los 43 normalistas y a sus representantes, por toda la fuerza y compromiso que transmiten para encontrar a sus hijos desaparecidos y por alcanzar la verdad de esta inconmensurable tragedia. Este caso, tengo la absoluta certeza, tiene que ser emblemático para México y para la comunidad internacional. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo hemos ofrecido, continuaremos dando el seguimiento que corresponde hasta alcanzar la verdad, la justicia efectiva y la reparación integral a estas familias. En lo particular, yo creo que quiero dedicarme al tema de reparación integral, porque yo no concibo que a estas alturas todavía estemos viendo que no ha habido una atención psicosocial contundente, clara, efectiva para las 43 familias. Y, aun cuando yo sé que todo lo que quieren fundamentalmente es la verdad, merecen el tratamiento de personas que han sufrido lo que no está realmente escrito. Nadie puede medir el dolor, porque es inconmensurable que ustedes han sentido. Nos lo transmiten a nosotros. Y, además, tengo la percepción de que mientras haya pobreza, de que el Estado de México, de que la República de México no llegue con todas sus fuerzas, con todos sus recursos, a paliar las formas de desigualdad social que existen, lamentablemente vamos a tener un caldo de cultivo para ese fenómeno tan trágico de nuestras Américas, que es el tráfico de estupefacientes, el narcotráfico. Para todos ustedes, entonces, de nuevo reiteramos nuestro abrazo fraterno, nuestra solidaridad plena y la convicción de que, mientras estemos en la comisión, vamos a seguir absolutamente dedicados a los casos que nos asignan, pero particularmente a este que nos duele tanto. Un abrazo muy especial y muy sincero para todos ustedes. Bueno, pues ahí escuchamos las palabras y continuamos con las palabras de apoyo de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas, de su representante, Jan Yarab.